muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el próximo evento que va a venir el próximo jueves hoy es lunes y obviamente la guía va a salir como mañana martes y probablemente salga o el miércoles a la 10 de la noche que es cuando sale ahora horario de España y mal horario para nosotros los mexicanos que pues ya es muy noche bien chicos el evento de la fungocopa vale fungocopa si bien ya hemos tenido un evento de los enlanitos de de los hongos tipo Pokémon que ya me entenderán a los que lo jugaron pues bueno en este evento vamos a cambiar un poquito las mecánicas vale en este caso para poder enfrentar este evento vamos a tener que llegar a aventura 30 o superior y obviamente haber completado la misión del conte una nueva estrella en ascenso creo que es la después de Inazuma creo que la última Inazuma la primera de Sumeru no recuerdo exactamente pero recuerden que también va a tener la opción de comenzar ahora en qué consiste este evento vale el evento va a empezar el día 23 de marzo a las 10 de la mañana y va a terminar el 3 de abril recuerden que el 23 de marzo para aquellos que no lo saben va a caer el 23 va a caer un día jueves y obviamente para que lo podamos presentar porque hasta el día jueves y un martes como muchos en otros vídeos les había comentado esto perdón esto es porque me imagino que como va a salir lo de ayaka mañana pues todos van a estar alocado con ayaka probándola a los que no lo han probado nunca o en el caso de shenge y sucesivamente vamos a tener tiradas y otras cosas entonces está bien para darnos tiempo a nosotros creado de contenidos de hacer cosas interesantes bien cosas que van a darse en ese evento como ya pueden ver son proto gemas por aquí vamos a dar los libros mejoras de armas y también una experiencia para artefactos pero en general cómo va a ser el evento bueno el evento aquí tenemos un poquito de lo que van a decirnos para que sea grande vale voy a tapar el sonido obviamente de atrás aquí nos van a presentar obviamente este vídeo de sacado de la presentación oficial aquí tenemos a los honguitos que le están pegando a recuerdan un poquito lo que era la arena mecánica donde nosotros tenemos que colocar pues unas piedras pilares las cuales aquí podemos observar que pues básicamente nos defendían de una serie de como una especie de tower defender vale pues bueno en este caso nosotros van a parecer parece ser que nos van a dar el uso de los honguitos nosotros vamos a poder dirigirlos hacia quien pegarle que pilar es pegarle para precisamente ir eliminando los y después de eliminar cierta cantidad pues obviamente aquí nos dice la cantidad que debemos eliminar ellos llevan 3 de 12 y obviamente eliminarlos pues bueno vamos a pasar ese pequeño evento como siempre es un evento de 420 protogemas para que se pregunte cuántas van a dar y aquí en la parte de abajo vienen como unas especies gelatinas bueno lo llaman gelatina pero básicamente son las barritas de energía con las cuales vamos a poder hacer ciertas habilidades poderosas con nuestros honguitos tomen en cuenta que van a caer en arena algunas cositas como esta hojita que nos va a dar pues básicamente cierta aumento imagino de ataque o de beneficios sobre ciertos honguitos bien además de eso chicos tenemos aquí que obviamente vamos a destruir nuevamente repito los pilares y vamos a estar haciendo cositas dentro del evento que obviamente también por ahí vamos a poder jugar o darle de comer a nuestros honguitos supongo que esto nos va a dar algunas mejoras con ellos no nos han dicho todavía pero por ejemplo aquí podemos ver a bombo head que obviamente es un personaje que jugó con nosotros en el último evento donde vinieron estos honguitos y el día de hoy pues bueno al parecer pues van a más solamente a poder platicar con él por de esta manera bien fuera de esos chicos pues nada este es el evento no es la gran cosa no es para que se peguen de golpes en el pecho realmente es un evento cortito me parece simple una mecánica y pues nada hay que disfrutarlo de echarle ganas si les ha gustado este vídeo chicos pues ya saben como siempre suscríbanse comenten compartan y pues bueno pasen la información si quieren más información sobre el evento vamos a estar haciendo el evento cuando salga lo tenemos transmitiendo siempre a partir de las diez y media de la noche a dos de la mañana nos vemos hasta la próxima saluda su princesa cuídense y ya les informo sobre el siguiente evento después bye